Hola, hoy os traigo un tutorial. Como llega la primavera he pensado que uno de flores vendría bien y este es el diseño que vamos a realizar. Para hacer este diseño he utilizado las siguientes cosas. He utilizado dos esmaltes, uno blanco y uno transparente. He usado pintura acrílica de varios colores. He usado negro, morado, he usado verde también y amarillo y blanco. Y los he puesto aquí en mi cacharrito. Y también he usado mi pincel de punta fina que este es nuevo, lo he usado hoy, lo he estrenado hoy. El pincel lo podéis comprar en cualquier tienda de manualidades, ¿vale? Este es el número 002, a ver si se ve, dos ceros, ¿vale? Y es un pincel para pintar con pintura acrílica que podéis comprar, ya os digo, en cualquier tienda de manualidades. A mí me costó 3 euros con 80, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pintar la uña del color blanco o del color que queráis, pero en este caso es mejor blanco porque así resalta más los colores. Y ahora vamos a pintar lo que es la flor, ¿vale? Entonces vamos a coger nuestras pinturas acrílicas aquí al ladito y lo primero que he hecho ha sido mezclar un poco de blanco con morado para hacer, para que la flor no sea toda igual, que tenga varios colores. Y también he mezclado el verde con el amarillo para que las hojas no fueran tan verdes. Es que este verde no me gustaba mucho, ¿vale? Entonces, voy a pintar primero la flor y cojo, pues, por el centro. Y, bueno, procurar que la flor esté siempre en el mismo sitio. Así que esta, por ejemplo, pues la voy a hacer aquí. La flor es una especie de tres triángulos, ¿vale? Entonces hacemos tres pétalos. Al principio, más o menos, tener en cuenta que lo que define la flor es el negro, ¿vale? Ahora aquí en el centro le pongo un poquito más de oscuro para que tenga un poco de forma y de volumen, ¿vale? Y en la punta de fuera le pongo un poquito de el morado con el blanco, ¿vale? Y así, pues, se diferencia un poco lo que es la zona interior de la flor de la zona exterior. Ya tenemos la flor y ahora vamos con el verde y haremos, pues, un par de hojitas, ¿vale? Entonces, voy aquí con el verde y mezco mi amarillo con mi verde y vamos a hacer aquí dos hojitas. Por ejemplo, una aquí y otra aquí. Y ahora ya tengo aquí en la uña pequeña pintada mi flor para perfilarla con el negro y mientras se va secando la otra, ¿vale? Entonces, con el negro, con la punta fina y intentando tocar lo menos posible para que la línea salga finita, hacemos el perfil de la flor. Yo intento tocar lo menos posible porque así salen las líneas más finas, aunque a veces, pues, es imposible o con la mano izquierda, pues, es más complicado. Pero poco a poco vais haciendo el perfil de la flor, más o menos así. Y ahora, aquí en el centro, le hago sombrita, porque aquí encima de esto negro van a ir unos puntitos blancos y si no hay negro, pues, no se ven bien, ¿vale? Ahora perfiro las hojas. Y le hacemos algún detallito en el centro. Ahí está. Y ahora esta. Pues igual. Y ahora, pues, le vamos a añadir algún detalle, ¿veis? Aquí les he puesto unas ramitas o unos puntitos, cositas por fuera, ¿vale? Entonces, donde vosotras veáis, pues le hacéis, por ejemplo, aquí un rabito. Aquí le puedo hacer un caracolito. Aquí unos puntitos. Y aquí le voy a hacer unos puntitos más negros, aquí. Porque luego le pondremos unos cuantos blancos, ¿vale? Mientras que esto se seca, este ya se ha secado y voy a perfilar esta, ¿vale? Entonces, lo que os decía, intentar apoyar el mínimo posible. Porque si la línea sale muy finita, a mí me gustan las líneas finas. A veces no lo consigo, pero en general lo intento. Y ahora lo que os decía, pues aquí en el centro. Puedes hacer un poco de sombrita. Ahora está un poco húmeda esta, pero no pasa nada. Ya está. Así. Y ahora las hojas. Y aquí, pues igual. Y ahora le vamos a hacer un adornito como a la otra uña. Pues aquí podemos hacer un caracolito. Un colito. Así. Y mira, aprovechando que aquí. Pues lo hacemos así. Y aquí, por ejemplo, unas rayitas de allá. Y aquí algo así. Y aquí otra rayita. Y aquí le haremos, pues, unos puntitos. Y aquí, pues, por ejemplo, aquí, mi montoncitos de puntitos, que era luego os diré. A ver, procurar que salgan redondos porque a veces... Ahí está. Vale. Enviamos el centro de negro. Y vamos a hacer unos puntitos en blanco en el centro de la flor. Vale. Cogemos el blanco. Con el mismo pincel. Hacemos unos puntitos en medio de la flor. Vale. Y algunos puntitos aquí donde habíamos hecho un montón de puntitos negros, pues también unos cuantos blancos. Así. Vale. Igual aquí, en esta. Unos puntitos blancos. A ver. Lo limpiemos de nuevo, que viene demasiada pintura. Unos puntitos blancos en medio de la flor. Y unos puntitos aquí en el montoncito de puntos. Vale. Y ahora cogemos el amarillo y le vamos a plantar en medio de la flor un punto grande. Entonces, cogemos el amarillo y aquí en medio de la flor, pues le hacemos un punto grande. Y en esta, pues también. Ahí. Bueno, y ahora se le faltaría pasarle el esmalte transparente, que yo ahora mismo no lo puedo pasar, porque si no, me llevaré todo por delante. Pero bueno, le pasáis el esmalte transparente y se quedan pues como estas. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.